Juan, ¿IDS? Ya. Ya estamos haciendo fotos para Juan. Ey, estos chicos se mequilan, no? Tenemos que estar en el lobby. ¿Por qué está el favor del resto de Juan? ¿Por qué está el favor? Por. ¿Por qué está el favor del resto de Juan? ¿Por qué está el derecho de Juan? ¿Por qué está el favor del resto de Juan? Gracias.